Una de las cosas que más me gusta es que compartáis también conmigo vuestros trucos y así además yo luego los puedo compartir con todo el mundo y es el caso de lo que os voy a contar ahora, una chica que me escribió y me dijo Isa, te voy a contar un truco buenísimo para que no nos duelan los pies cuando llevamos tacones muy altos Bueno, pues veréis que es sorprendente y muy sencillo Se trata simplemente de utilizar un salva-slip Buscad un salva-slip que sea bastante mullidito y simplemente pues nada, le quitamos el papel protector y lo vamos a pegar en la planta del zapato Para esto suelen existir unas almohadillas de silicona que sirven para esto mismo pero son un poquito engorrosas, aparte que dan bastante calor a veces se desplazan, no se adhieren bien Os digo que esto es mano de santo Lo ponemos ahí, queda pegado que no hay quien lo mueva Además va por toda la planta, es mullidito y es súper cómodo Espero que lo pongáis en práctica y ya me diréis porque ya veréis que os va a sorprender Además, bueno, se os da un poquito de vergüenza por si alguna vez os escapa un zapato y alguien os descubre el sistema que sepáis que hay en el mercado salva-slip negros que son un poquito más discretos, digamos Así que podéis haceros con ellos para utilizarlos como plantillas ¡Gracias! ¡Gracias!